Papapapapa El mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 506 y en el 3000 también Que siempre ha habido chorros, maquia, pelos y estafas Contentos y amargados, valores y nubles Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazados ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que ese oscura Colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Me escapo en esta visqui, va Don Bosco y la Miño Don Chicho y Napoleón, Carnero y San Martín Igual que en la vidriera y respetuosa de los campalaches Se ha mezclado la vididad Y herida por un sable sin remaches Ves, llorar la Biblia, contra un bandoneón Siglo XX, Campalache, problemático y febril El que no llora no mamá Y el que no roba es un gel Dale no más, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, siéntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que trabaja No chiría con un buey Que el que vive de los otros Que el que mata o el que cura O está fuera de la ley Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Me escapo en esta visqui, va Don Bosco y la Miño Don Chicho y Napoleón, Carnero y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa de los Campalaches Se ha mezclado la vigidad Y herida por un sable sin remaches Ves, llorar la Biblia, contra un bandoneón Ves, llorar la Biblia, contra un árbol Ves, llorar la Biblia ¡Ah!